Hola gente del programa que vale Key Cine El nuevo campeón de los titanes del trono Gracias, gracias por apoyar la lucha libre chilena Hoy día quedó demostrado Quien es un verdadero titán Sea quien sea Y yo sé que tú, Alessandro Vienes por esto Y lo quieres Pero te digo de inmediato que no lo vas a querer No lo vas a tener Y no lo vas a querer nunca más Te voy a partir la madre Factor V El título se queda con John Cena